La representación de curvas en Microsoft Visualizear 2005 Express es una tarea sencilla, al igual que era la representación de líneas. Bien, como antes, sobreescribiremos el manejador de Evento Unpain para este formulario. Lo que voy a hacer aquí es pegar un trozo de código y explicar un poco lo que se está haciendo. Si para la representación de la línea usábamos el método DrawLine, para la representación de curvas tenemos el método DrawCurve. Este método DrawCurve me permite dibujar una curva en el formulario. Como parámetros, toma, al igual que la línea, el lápiz con el que queremos dibujar la curva, los puntos que representan esa curva y la tensión de la curva. Como podéis ver aquí, previamente tengo definido una serie de puntos. Tengo una materia de puntos por donde tiene que pasar la curva. Si ejecutamos este trozo de código, podemos ver la representación de la curva. Como veis, dibujar una curva también es una tarea sencilla en Microsoft Visual CESAR 2005, al igual que dibujar las líneas. Gracias. Gracias. Gracias.